A este fin no lo llevo, pues en el... Como yo, yo sabía que lo llevo. Me preguntan, me preguntan, ¿qué era el de esto? Nunca me preguntan, ¿qué era el de esto? Yo me llamo... Ylangaé... ...me quería afectar. ¿Quién es mi... ¿Quién es mi...? No... Ah, aquí no hay... Porque yo me llamo... Ah, está muy, muy diferente. ¿Quién te compró la gorra? Mi papá. Ah, mi papá. ¿Quién te compró la gorra? Ah, mi papá. Y ahora no, ¿no? Ya ni sé que me curaran... Si tenía bolsonas, ¿no? Todo el tiempo... Si... 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 Si...